Estamos de regreso y es un gusto tener aquí a la diputada Erika Arroyo Bello, entre otras cosas presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso del Estado, pero participante de muchas otras comisiones. Erika, bienvenida. Hola, Arnoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Hace rato que no nos veíamos. Un ratito, sí. ¿Cómo va el Congreso en estos temas de igualdad? Las batallas importantes, eres priista, eres miembro de una minoría, de repente los panistas es un tema que, desde mi punto de vista, no les interesa mucho. No solamente no les interesa, sino que los asusta. Pero me parece que haciendo un recuento justo, desde que empezamos la legislatura, se ha logrado caminar en materia de igualdad. Me parece que también mis compañeras de los otros partidos... Que hay que decir que no solo es igualdad de género, ¿verdad? Es un concepto más amplio. Cuando cambió el nombre de equidad a igualdad. Sí, cambiamos de equidad a igualdad porque la ONU así lo determinó. Lo idóneo es hablar de igualdad, aunque en la realidad, bueno, sí tenemos que poner un banquito para que las dos personas de distinto sexo estén en las mismas condiciones. Eso es equidad. Pero tú has ido más allá porque ya te metiste al concepto de diversidad con la iniciativa que planteaste el año pasado. Sí, así es. Hemos trabajado temas de derechos humanos, de hombres, de mujeres. Hemos trabajado también protección a niños, a bebés, incluso desde antes de nacer. Y bueno, creo que son temas nobles, temas que afortunadamente han apoyado al interior. Otros que de plano los han asustado mucho. Me voy a hablar un poco de ese tema. Y tu iniciativa del año pasado para establecer un... No era propiamente ya el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Era una ley de convivencia, un acuerdo de convivencia. Un poco en el camino que había seguido el gobierno de la Ciudad de México. Pero pues no te dejaron pasar la iniciativa. Parece que el PAN incluso hizo maniobras parlamentarias para... Sí, hicieron ahí circo maroma y teatro literal para sacarla. Pero bueno, esto ya era algo que la misma Suprema Corte de Justicia se había pronunciado y que era solamente cuestión de tiempo para que se promovieran los amparos y la inconstitucionalidad. Ya lo hemos visto. Y bueno, pues ahora está aterrizando también en Guanajuato. ¿Vas a insistir en esto en los meses que te quedan? Aunque bueno, ya ahorita vamos a platicar porque ya te voy a decir de campaña. Sí. Mira, es algo que trae ya una inercia propia. Es algo que por supuesto que estaremos ahí para apoyarlo. Pero ya pronunciada la Suprema Corte de Justicia, bueno, solamente es cuestión de trámite. Y fue algo que advertimos desde un inicio. Y el Registro Civil de Guanajuato va a tener que seguir yendo por ese camino. Por supuesto. Oye, a ver, y en el tema hay quisilla, equidad de género. Sí. ¿Cómo va la cuestión después de que el gobernador Miguel Márquez, bueno, pues aceptó algunas recomendaciones iniciales de CONADIM con la amenaza de la alerta por violencia de género en Guanajuato? Esto le tocó al Congreso, le tocó al Ejecutivo y también al Judicial. Desde tu punto de vista, ¿las medidas que se vienen tomando funcionan, son reales, sirven, o solamente se quiere cubrir el expediente? Bueno, pues sí, definitivamente se quiere cubrir con esta parte, ¿no?, y que no proceda la alerta. Pero sea el motor que los mueva, lo que sí es que las cosas están sucediendo. Lo positivo de la amenaza de la alerta fue que se hicieron cosas que hace seis años o más, quizás nueve, que no se hacían. Todo el retroceso que tuvimos con Juan Manuel Oliva y el estancamiento que tuvimos también con el gobernador Márquez, estas observaciones vinieron a movernos a todos, sobre todo al Ejecutivo, que estaba con mucha resistencia ante el tema de las mujeres. A ver, esto te quiero preguntar, Erika. Sí. ¿Tú crees que las organizaciones sociales, porque en este caso vemos el papel de las activistas como empujando mucho, ha rebasado a los partidos políticos? Por supuesto, me parece que no solamente a los partidos, sino también a las instituciones. Es muy normal que hoy en día una mujer violentada acuda a, no sé, a las libres, o a Victoria 10, o a algunas otras casas de gestiones. Pero no acuden a la Procuraduría. Y cuando tú les preguntas, pues ni siquiera les pasa por la cabeza ir al Ministerio Público. ¿Pero cómo hacer para que los partidos se muevan más en esto? Aceptaron a regañadientes la equidad de género en las posiciones políticas, en el Congreso apenas. Pero como que no mueven sus agendas del todo. Ustedes, como participantes en partidos políticos y mujeres, activistas y militantes, ¿crees que puedan mover un poco también esta agenda? Sí, mira, ha sido difícil. Nos hemos encontrado con mucha resistencia de hombres y de mujeres también. ¿En tu propio partido? Sí, claro, yo creo que en todos, en todos. Sin embargo, pues tuvimos que hacer equipo todas las mujeres e ir moviendo conciencias e ir moviendo voluntades. La presencia de más mujeres en las tomas de decisiones, en los mismos congresos, va a ser también que se abran, que se abre el abanico y que se pongan sobre la mesa muchos temas que antes, bueno, pues ni se les tomaba en cuenta. ¿Tus compañeras panistas en el Congreso, ¿hay coincidencias con ellas? Hay muchas coincidencias, aunque luego se ven frenadas por su bancada, pero hay coincidencias. Bueno, eso me parece importante. Pláticame, ¿qué iniciativas, con qué cierra este, bueno, el periodo ya y esta legislatura? Aunque sé que habrá un paréntesis, pero… Habrá un paréntesis, ahorita estamos trabajando muy fuerte en lo que es la iniciativa de concubinato, la iniciativa también del divorcio administrativo, que me parece muy interesante. Ya la Suprema Corte también se pronunció al respecto. De concubinato vino Luis Felipe Luna el otro día, hablamos ampliamente, pero ¿esto del divorcio administrativo? Del divorcio administrativo. Actualmente cuando un matrimonio se divorcia, si es por mutuo consentimiento, bueno, no habrá problema y en tres meses estarán divorciados. Pero cuando no es por mutuo consentimiento, para acreditar una causal de divorcio… ¿Es cuando te piden dos años de separación y cosas así? No, es cuando tienes que acreditar que haya habido violencia o que haya habido alcoholismo o que haya habido alguna infidelidad. Digo, causal establece bastantes la ley, pero es muy difícil acreditar lo abandono del domicilio conyugal y cuando esto pasa, por lo regular se dan hasta con la cubeta y los más perjudicados son los hijos. Entonces… Cuando se recurre a los abogados… Claro, 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 cuando se llaman testigos y cuando los hijos tienen que ir a declarar y es algo que lastima mucho a las dos partes, pero sobre todo a los hijos. Nosotros, siguiendo la lógica de que el matrimonio es un contrato, aquí bastará con que alguna de las dos partes ya no sea su voluntad de seguir en matrimonio para que pueda proceder. Ya la Suprema Corte… Sin necesidad del acuerdo de voluntades de ambos. Así es, ni tampoco acreditando alguna causal. Ya la Suprema Corte se pronunció al respecto y nos dice que efectivamente es inconstitucional tener que acreditar una causal para que se dé la separación. Pues se me hace que este es un cambio muy trascendente en el Código Civil. A ver, pero intervienen dos cuestiones. Tú dices es un contrato, pero otros partidos políticos te dirán el PAN, te dirán no, es la familia, la base de la sociedad, etcétera. Un poco como el tema de la conciliación, que aunque las mujeres fueran golpeadas y todo, las volvían a obligar ahí a sentarse con su regreso. Lo cierto es que cuando ya no hay voluntad de alguna de las partes de permanecer en ese lugar… Pero ¿le ve posibilidades de que te camine en esta legislatura? Sí, sí le veo posibilidades por el criterio de la Suprema Corte. Me parece que esto va a ser muy importante. ¿Lo has platicado con el PAN? Y trascendental. He platicado con algunas personas, están en la mejor disposición y entienden también esta realidad. No es algo que estemos inventando. Esto ya está. Les va a pesar igual que en el matrimonio de las personas del mismo sexo, pero bueno… No, fíjate que yo espero que pueda trascender. ¿Cuándo? ¿Cómo están los tiempos? Hay mucha confusión, sobre todo de conceptos. Con el concubinato teníamos a muchas buenas conciencias asustadas porque pensaban que el concubinato se podría dar simultáneamente con un matrimonio, lo cual es totalmente falso. Si existe un matrimonio, no puede existir un concubinato. ¿Esa resistencia ya está venciendo? ¿Se aprobó en comisiones? Se aprobó en comisión. El día de mañana lo pasaremos a pleno y por supuesto que estaremos ahí para recordarles que hay diferencias legales entre las dos. El tema son derechos, derechos de las personas que forman parte del concubinato y regularmente las más afectadas que son las mujeres. Y los hijos. Y los hijos. Muy bien. Esto se aprueba antes de que muchos de tus compañeros y tú misma vayan a pedir licencia para irse a campañas. Hay que recordar que, bueno, Erika, al igual que otros diputados, está siendo postulada por su partido para una diputación federal. Sí. Sí, así es. La ley en mi caso no me marca una fecha. Sin embargo, bueno, estaré dedicada en cuerpo, alma y corazón a la campaña. Así que a partir del 5 de abril entrará en vigor mi licencia. ¿Y confías en que antes estas iniciativas puedan tener una definición? Mira, me parece que es apresurado, sin embargo, estaremos al pendiente. Entra mi suplente, que es una excelente muchacha, Marta Lara, abogada con especialidad de notaria pública, también con una maestría. ¿Habrá continuidad ahí? Habrá continuidad, sí, ya hemos platicado mucho con ella y ella sabe de los trabajos que hemos estado haciendo y también los que dejamos pendientes. Muy bien. ¿Regresarás al Congreso? Algunos de tus colegas lo han dicho que sí regresan después de la campaña. Sí, yo sí quiero regresar, regresaré inmediatamente después de la elección. Creo que hay temas muy interesantes que vale la pena cerrar con broche de oro. Para no revolver, Erika, cuando ya estés en campaña te invitamos como candidata y platicamos de los temas de propiamente que te encuentras en tu distrito. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Que hayas aceptado esta invitación. Gracias. La diputada Erika Arroyo, Guanajuato Capital, de su distrito, la cabecera del Partido Revolucionario Institucional. Continuamos. Gracias.